3, 2, 1, ¡Viva! Para mí es algo maravilloso poder tratar con la gente, ver a la gente entrar de una forma y salir de otra contenta, como se ven en el mundo. En el espejo, eso a mí me llena de mucha satisfacción. Les invito a que vengan y nos visiten aquí en Bellas Hair Salon en el 180 East Main Street. Yo les aseguro que van a tener una experiencia maravillosa. Contentos de estar aquí en Pacho. Tenemos todo tipo de servicios, maquillaje permanente, maquillaje para bodas, para 15 años, cumpleañera, tatuaje de cejas, tatuaje de líneas, de ojos también. Color, todo tipo de color, highlights, todo, extensiones, extensiones de pestañas, rayitos, todo tipo de color. Definitivamente, si usted está buscando un cambio, si usted está buscando mejorar su imagen, aquí es donde usted tiene que venir, donde es Bellas Hair Salon. El equipo de Bellas la va a dejar bella. Venga a Bellas, donde comienza la belleza.